En el Jalisco, cuatro cambios con respecto al juego de Mazatlán. Venezol García, Venezol Ortega, entró por la lateral Jorge Rodríguez y Zamudio en lugar de Castelleda. Fueron los cuatro cambios. Sí. Y realmente, pues como te estoy diciendo, el Toluca, bueno empezó de hecho Atlas con un tiro que, pues desde lo primero que sentimos a García, todo luego enviando un buen tiro de larga distancia del Atlas. Posteriormente, dominó el Toluca. El Toluca realmente tuvo mayor tiempo. Tuvo oportunidades interesantes, sí. Sí, sí, sí. Realmente, y luego una muy buena jugada del Toluca, que nada más tenía Canelo, que ese era el pase de la red. Sí, sí. Bueno, las postrimerías del partido, un error garrafal, el del frente al colombiano del Toluca. No puedes atacar el balón de esa manera, ¿no? No, un error infantil. Haciendo el Cristo, literalmente, ¿no? Y todavía se queja de que no, no era mano, pues, híjole. Queda ya el minuto... Y lo peor, y lo peor es que el árbitro ni la vio. No, ni la vio el árbitro, tuvo que ir al bar. Y fue contundente, la verdad, es que no había, ¿cómo decir que no era penal? Sí, no, no había protesta, claro. No había protesta alguna. Y bueno, coméntanos, ¿cómo estuvo el penal agitador? Realmente, Furch, que realmente tampoco anda vino, ya lo dijimos, falló dos cabezazos, y bueno, pues, le dan el balón, y sí, se le dio con desconfianza, realmente, pues, se le ve temple el rostro. Fuera de un poco de sí, yo lo veo mal, y realmente va al tiro, y sí hace un tiro hacia la izquierda de García, que se lanza muy bien, realmente, hasta el árbitro de dos, que no había adelantado, porque lo revisaron en el balón, y no, se aventó muy bien a tiempo, García, hacia su izquierda, y rechazó el balón. Afortunadamente, ahora sí hubo defensa. Es lo que te iba a decir, ¿no? Como el torneo pasado con León. Ajá. Creo que fue el gallito que llegó al pecado, porque ya estaban dos. Y en medio de dos, ¿eh? Sí, sí, o sea, pudieron haberle matado, y afortunadamente, pues, entraron a rechazar, y ya. Bueno, ya. Se terminó el partido, ¿eh? Y ya sugo. Es lo que sí que fue un rescate, rescatar un punto. Pues sí, ahora, un punto de visita más malo. Supo bueno, sobre todo porque el penal tiene el 96, pues ya es catastrófico. Y bueno, Luis García sigue demostrando que es un excelente atajador de penaltis. La verdad, muy bien, Luis García, fue un punto que supo a Gloria Toluca, pensaban que ya no lo teníamos. Pero bueno, pues ahorita sí, que de nueve puntos se sacaron nada más dos en la jornada doble. Triple M. Se empieza a perder posiciones. Este, se empieza, bueno, es jornada doble, porque hay entre semana, ¿no? Y ya hay que decir que nuestro centro de la, ninguno de los dos, ni Guía, ni Estrada. Bueno, Estrada entró, como siempre, nada más a pasear. Ajá. Sí. No hay peso. No hay peso, no hay peso en la ofensiva. Volvemos a lo mismo, de que dependemos mucho de Sambu. Pensamos que mejor con Samudio se iba a generar más fútbol. Samudio, ahora. Sí, estaban medio chocando, y luego todavía meten a Rigonato, un jugador que pues viene de una lesión, que no está al 100, y dejan en la banca a Pardo, que ya también empieza a llamar la atención de que si no le gusta a Cristante. Hay que mencionar que yo no sabía, o no sabíamos, que Pardo no fue, no fue ni a trabajar a él. Ah, está, pero ¿qué tiene? Que se lesionó en un entrenamiento. Ah, bueno. Bueno, pues el juego de Mazatlán estuvo calentando en la banca. Sí, sí, por eso con Mazatlán ahí estaba, pero un día después se lesionó, y por eso no viajó a Borda de Cali. Ah, bueno, con razón los jueves, digo, sí me llamaba la atención que... Bueno, pero ahora, ¿qué se viene? Se viene Pumas. Pumas el domingo. Y luego se viene la fecha FIFA. Y la fecha FIFA. Y la fecha FIFA, entonces yo creo que Pumas es un partido de ganar. No hay más, no hay más. Pumas es muy triste, que yo creo que Toluque debe ganar sin problemas. Pero así se pensaba con Mazatlán y hasta cierto punto. Bueno, Mazatlán tenía siete puntos, digo, aunque había sido goleado por León, pero... Sí, bueno, se pensaba y se pensaba con Norsi que coherentemente. Lo que pasa es que Toluque es un partido malo, ¿no? Ahora esperamos que también le gane a Pumas, a como se ve entre equipos. Pero bueno, eso hay que ganar en el campo. Ni en el arcoiris, pero... Sí, perdón, adelante. Hay que... Pues ahora sí que ver que lo juegue Toluque y que... Empieza a recuperar el nivel de juego que llegó a tener en las primeras jornadas. Sí, porque luego... Sí, a marcar. Esa intensidad como contra Juárez. O sea, realmente ese partido ha sido el que se llevó bien en Toluca. Y pudo haberle metido más a Juárez. Ah, también contra Tigres. Sí, ahí incluyó un poquito la expulsión. Yo creo que la contundencia bajó. Tiene mucho que ver lo que hizo Miguán de Ian y de Estrada, que se pierden y no importa todo lo que haga Canelo y Zambu, si no hay quien le haga sombra a la defensa y al arquero rival. Se tiene que trabajar. Toluca tiene que trabajar mucho en el acompañamiento, mucho en llevar el balón desde la zona de construcción hasta la zona de creación de jugadas y terminar las jugadas. Porque no se está llegando bien, no se está abriendo el campo. Falta los centros, falta tiros. Realmente, pues vienen partidos ya más complicados. Digo, ahorita no Pumas, pero luego PN Pachuca, allá y América, acá. Entonces, no hay que no pierdan el paso, o sea, que vayan mejorando, cojornada, jornada. Sí, porque sí. Acabar a los fuertes y león. Sí, todavía faltan equipos fuertes, ¿no? Tienes que visitar también a Monterrey. Tres fuertes, sí. Sí, tienes que visitar a Monterrey. Entonces, sí, es urgente que saque estos tres puntos contra Pumas para estar más con calma. Sí, y realmente irte a la fecha FIFA a realmente trabajar lo que te falta. Sí, y trabajar con tranquilidad de un triunfo, ¿no? Claro. Con esa... Sí, también hay que mencionar que, pues, dentro de las dos conferencias de prensa que dio Cristante, el martes, salió diciendo que él había puesto su renuncia sobre la mesa desde la jornada que habían perdido los fracos a su... O sea, ahí está diciendo... ¿Sí fue eso? Yo pensé que... Yo pensé que... Yo pensé que no. Una persona lo presionó, diciéndole, realmente, su equipo cree, lo ve, jugando una final y ya él, como queriéndole decir, bueno, mira, después de la exhibición que vio en el Azteca, y él dijo, mi renuncia estuvo desde ese momento de la mesa en el escritorio. O sea, ya está diciendo que él se vaya al momento que le diga. Se está curando en salud. Pues, bueno, ojalá trabaje. Y ahora contra Atlas, dice que tres partidos en una semana desgastan a cualquiera. O sea, no, 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 no. O sea, no, no, no. Eso también es que... ¿Cómo lo puedes entender? Es decir, todos los equipos en Europa lo hacen, lo juegan. O sea, sí o no. O sea, regularmente en Europa juegan entre semana. Sí, son fin de semana, entre semana, por semanas y semanas. Pero bueno, eso es lo que teníamos esta semana en la crónica en Diablata. Así es. Así que ustedes también compartan, denos su opinión, y como diablos también apoyen, porque en las buenas y en las malas hay que estar con el equipo. Pues sí. Bueno, pues suerte Toluca el domingo contra Pumas. Sí, y les deseamos el mejor de los éxitos a cada uno de los jugadores. Esperemos que esté fardo ahí jugando también. Vale. Pañera. Pues saludos. Vale.